de la taza de café. Luis Núñez para que todos nos demos cuenta de que sepamos cómo anda la producción, si ha disminuido la exportación y las importaciones, cómo anda todo este sector cafetalero, porque lo único que sabemos licenciado es tomarnos una taza de café y ya está, pero no sabemos cómo anda la economía de todos nuestros amigos caficultores del país, cómo andan todo ese proceso para que nos demos cuenta, si usted tiene algún aporte, porque también se ha mencionado que hablando de este tema, un poquito más serio, y es que dicen que hay sectores donde los agricultores están decidiendo cerrar sus fincas, sus operaciones. Así es. Buenos días, licenciado Luis Núñez. Buenos días, gracias por la oportunidad, me encanta hablar de café, sobre todo tomando una tacita de café. Bárbaro. Buenísimo. Iniciemos. Hablemos de café tomando café. Mira, sí, pues la caficultura ha emitido algunas alertas desde hace tres, cuatro meses, cuando en marzo hubo una conferencia de todos los sectores productivos, y el sector café dio algunos datos que me llamaron mucho la atención. A lo largo de este año, los precios de café han bajado, están bajando, ya bajaron mucho más de lo que, a propósito de lo que mencionaba, de las fincas de café, bajaron más que el costo de producir un quintal de café. Ayer cerró en 107, más o menos, el quintal de café. Hoy, bueno, hoy no he revisado y anda por ese, en la jornada sube y baja. Estamos hablando de la posición para marzo, que es cuando están vendiendo, déjame ver, marzo, para marzo anda en 116. Cuando los costos de producción, según los cafetaleros, anda por los 150, me parece demasiado alto. Dicen que 150 dólares, producir un quintal de café. Sí, me parece bastante alto. Yo creo que hay que hacer una revisión, porque realmente los costos de producción en Nicaragua, no solamente de café, sino en términos generales, pero en este caso estamos hablando de café, yo lo veo demasiado alto. Creo que es tiempo de revisarlo, pero aquí hay un tema también importante que tal vez puede estar incidiendo este año, es el tema de la reforma tributaria, que está afectando mucho, mucho la producción nacional. Y creo que eso no es un tema político, es un tema que también técnico, que tiene que ser revisado por el gobierno con los diferentes gremios. No es posible que, o sea, cuando estamos en una actividad, cuando los precios vienen cayendo, entonces, aparte de eso, les ayudas un poco con, poniéndoles un yunque, con una reforma tributaria que afecta, por ejemplo, los costos de producción en el caso de los insumos. Luis, pero también quiero preguntarle, referente a los políticos, sabemos perfectamente que la situación sociopolítica del país ha estado bastante mala, aunque muchos insistan en decir que todo está normal, eso es mentira, eso es falso. Esto no tiene, la situación sociopolítica del país no tiene ninguna incidencia en esta disminución de precios, ¿verdad? Sí, no necesariamente, porque en el caso del café, el problema de la crisis del café actual está más impulsada, básicamente, por los precios internacionales, que es lo que nos ha golpeado siempre a los productos de importación, es decir, los precios internacionales no los pone Nicaragua. Entonces, por ejemplo, el precio de repente llegó a 200, pero de repente puede llegar a 80. Es decir, esas son las variaciones que tiene el mercado internacional, y eso va a depender de muchos factores. En este caso, el factor que está afectando es las expectativas de la producción de café de Brasil, que Brasil es un gran exportador, además que uno, si no me equivoco, es uno de los principales consumidores de café del mundo, ¿verdad? Pero en este caso, Brasil está teniendo una enorme producción que, además de eso, va a repercutir precisamente en la disponibilidad de café en el mundo. Por otro lado, posiblemente hay un excedente grande de producción de café en el mundo, motivado precisamente por esa sobreproducción de café de Brasil. Y por otro lado, también está la crisis, yo todavía no estoy muy claro, no tengo elementos, como para decir que a nivel mundial vamos a estar, como algunos analistas, algunas páginas han indicado una recesión a nivel mundial, no la veo así. Sí veo una desaceleración, que es de lo que ha hablado el Fondo Monetario, el Banco Mundial, una desaceleración de la economía. Entonces, obviamente, hay una contracción realmente en la demanda del producto. Entonces, son dos de los factores importantes, pues hay otros factores que también inciden, pero eso es lo que hace que el precio baje. No tiene nada que ver la situación de Nicaragua, ni siquiera en la crisis estructural que tiene la caficultura, que es una crisis que ya llevamos más de 100 años realmente, aquí es tiempo de hacer revisiones. Es eso, también quiero preguntarle cómo anda el financiamiento, si sabemos perfectamente. Se lo pregunté para que sepamos un poquito de todo y yo quería que también hacer parte de la pregunta que si tenía que ver la situación del país, usted ya mencionaba que no, pero también hablemos del financiamiento. ¿Cómo andan los caficultores? ¿Tienen financiamiento los productores? Igual que todo, el financiamiento desde el año pasado a esta parte se ha restringido considerablemente. Hay una reducción drástica del financiamiento y por lo tanto, incluso para el sector cafetalero, que es relativamente seguro en algunas partes el financiamiento para el café, pero por ejemplo, para una serie de trabajos, por ejemplo, que comienzan... O sea, el ciclo cafetero no es que comienza en octubre cuando se comienza a cortar el café. El ciclo cafetero comienza desde el propio enero, desde el mes de enero, cuando se comienzan a hacer las labores de lo que se llaman labores culturales. Hay que preparar las fincas cafeteras, hay que revisar todos los equipos de los beneficios, etc. Es decir, toda la infraestructura cafetalera tiene que ser mantenida, se le tiene que dar mantenimiento siempre, es decir, todo el año, para que la planta cuando comience ya la florescencia, la última florescencia que va a dar el fruto, ya esté vigorosa, la planta esté lista para comenzar a producir. Entonces, ahí en esa parte crítica es donde realmente se ha estado afectando más el financiamiento. Es decir, el financiamiento, por ejemplo, para cortar café, para cortarlo y todo eso, es relativamente seguro porque es un financiamiento en cierta forma cultural, perdón, comercial. Bueno, porque ya tenés la cosecha, ya puedes ir al banco y decir, bueno, mi cosecha es de 50 mil quintales, entonces ya con eso pago. Dices, pero si nuestro café es muy bueno, no entiendo... Excelente, es un excelente café. Exactamente, y ocupo la palabra excelente, si nuestro café es excelente, ¿por qué las exportaciones las quieren pagar con un menos precio? Porque, como te digo, eso depende del comprador ya de los tostadores internacionales que son los que compran. Es decir, cuando vos tenés una enorme cantidad de café, vos podés decidir. Ya, recordemos que mucho del café, como te digo, el precio depende de la disponibilidad de café a nivel de los mercados internacionales. Ese café, ese precio lo establecen los compradores. Entonces, en el mundo hay sobreproducción, hay un exceso de producción. Tener disponibilidad de café, se lo puedes comprar a cualquiera. Lo que nosotros tenemos que apuntar es precisamente a ese café excelente que tenemos y colocarlo en el mercado correcto, como hace Costa Rica, como hace Colombia. El problema es que nosotros entramos generalmente a un enorme bolsón, que son los que, donde entran todos los tipos de café. Si nosotros lográramos entrar a ese mercado de café más exigente, por ejemplo, Colombia, nosotros producimos más que Costa Rica, pero Costa Rica tiene mucho más ingresos que nosotros, en café, por ejemplo, porque su café lo colocan como café de primera calidad, porque ponerle un nombre para no utilizar otro tipo de nombre, ellos lo colocan como café de especialidad. Ahora, cuando uno tiene una empresa, un negocio, presta un servicio, y mira, licenciado, que no está dando resultado, es momento de hacer una variante o cerrar la empresa. Dice la presidenta de los capitaleros que está ya reportando, ella, cierre de las fincas. Así es. ¿Esto está pasando realmente? Mira, aquí son decisiones ya individuales. Que la hacen cuando ya no hay ingreso. Cuando ya tu empresa comienza a hacer agua, es decir, me sale más caro mantener la actividad, mejor mantengo la finca al mínimo. Aquí, como hemos dicho anteriormente en otras ocasiones, ya son decisiones empresariales. Efectivamente, algunas fincas de café, igual que está pasando con algunas fincas ganaderas, con otro tipo de empresas a nivel nacional, están cerrando porque la crisis no les da. Entonces, en este caso, sí, efectivamente, ya hay reportes de fincas que dicen, bueno, ya no puedo. Ya no puedo seguir con esto. No puedo pagar, por ejemplo, los trabajadores para recoger la cosecha. Voy a hacer lo mínimo. No tengo dinero, por ejemplo, para el beneficiado. No tengo dinero para esto. Los precios de café, los costos de producción, ya me están rebasando. Y más bien, ya estoy comenzando a poner mi dinero. Estoy hipotecando mi casa. Entonces, ya me estoy quedando. Estoy llegando al límite. O ya sobrepasé el límite. Es momento de tomar decisiones. Pero yo quiero ser optimista en esto. Y creo que la crisis nos tiene que enseñar a transformar la cafecultura. Como mencionabas, tenemos un excelente café. Vendámoslo como café excelente. El problema es que lo estamos vendiendo como cualquier café. Comencemos a vender el café como hacen otros países que venden. Voy a decir, el café de Colombia, a lo mejor un café malísimo, el café más malo que pudo haber salido algún día de Colombia. Pero de solo con solo que digan que es café colombiano y es bueno. Pero ahora les he sacado. Porque Colombia es una marca. Nosotros deberíamos aspirar a hacer una marca también. Pero quiero preguntarle lo siguiente. Si estamos utilizando términos como excelente café, si estamos hablando también de que las importaciones, los compradores internacionales están pagando a un menor precio, ¿verdad? Si estamos hablando también que la presidenta de los cafecultores está mencionando que hay cierre de finca, que los productores, que no hay financiamiento. Entonces, ¿cómo poder vender un café a un buen precio? ¿Cómo meterle a los compradores internacionales? Tenemos un excelente café, el mejor café del mundo. Cuando también estamos hablando de temas donde hay un receso en la producción. Primero, mercadeo. ¿Cómo estamos vendiendo nuestro café, pues? Primero. Luego, también es tiempo de que comencemos a pensar en la productividad. Nosotros tenemos rendimientos productivos bajísimos a nivel promedio nacional. Aquí hay fincas que te producen hasta 40, 50 quintales por manzana de café que son excelentes. Pero, o sea, cuando ya lo sumamos con los casi 30 mil pequeños productores que hay a nivel nacional, ese promedio se nos baja. Nosotros tenemos que ya comenzar también a producir más café en la misma cantidad de área. Es decir, por manzana. Tenemos una manzana, producamos, pasemos de 14 o de 12 quintales, aspiremos a llegar a 20. Eso cuesta, obviamente. Son inversiones importantes que se tienen que hacer. Ahí son las decisiones empresariales. ¿Verdad? Si alguien está produciendo 40 quintales por manzana, ¿por qué no lo puede hacer el resto? Sí se puede. Por otro lado, efectivamente, el tema del café excelente es un tema de mercadeo. Como nosotros también lo colocamos a nivel internacional y todo eso tiene que ver con la campaña. Aquí vienen las alianzas público-privadas. Aquí es donde operan las campañas público-privadas, el trabajo público-privado, es decir, el gobierno. Porque a veces nosotros decimos, nos está yendo mal por culpa del gobierno. No. O sea, no le echemos toda la culpa al gobierno. Le echamos toda la culpa al gobierno. Siempre. Es la tendencia global. Es lo más fácil. Es lo más fácil. Realmente. No es que justifique. Como te digo, este es un asunto, hay que buscar siempre el equilibrio cómo han hecho en los países más desarrollados ese equilibrio entre el Estado y el sector privado. Cómo regulamos a uno, cómo fomentamos al otro para poder lograr el desarrollo. El problema es que aquí hay una serie de temas en este tipo de relación, pero en el caso de la caficultura, aquí se ha discutido por décadas. O sea, el problema de la crisis de café no es un problema que comenzó el 18 de abril del año pasado, ni comenzó tampoco en el 2008 cuando vivió este gobierno, cuando este gobierno llegó, encontró lo mismo. Y cuando el gobierno anterior llegó, encontró lo mismo. Y el otro, igual. Ahora, solamente faltan cinco meses para que finalice el año, ¿verdad? Estamos tocando ahorita en julio este tema. ¿Cómo va o cómo mira tocar este mismo tema en los primeros días del último mes de este año? ¿Cómo crees que se va a levantar, se van a mejorar las importaciones, se va a vender mejor? Mira, no necesariamente. Como te digo, por ejemplo, el caso del café se está viendo duramente afectado por los precios internacionales. Aunque la producción más o menos se mantiene estable, relativamente estable en volúmenes de producción, en cuanto a ingresos, eso se va a ver afectado. Se puede ver afectado precisamente por la caída de precios. Y, por otro lado, las exportaciones están mostrando una caída no considerable, pero sí entre entangamiento y caída leve. Y aquí el punto es, que siempre he insistido, aquí el problema nuestro, nuestra estructura productiva es demasiado pobre. O sea, cuando hablo de pobre, no hablo de pobreza, de que somos pobrecitos nosotros, ¿no? Sino pobre en cuanto a eficiencia, en cuanto a competitividad, en cuanto a productividad. Nosotros no podemos estar pensando en 3 millones de exportaciones al año. Eso es penoso. Y, honestamente, yo lo voy, ya esa es la palabra que utilizo para venir a decir, ay, que crecimos y llegamos finalmente a los 3 mil. Tenemos 200 años de estar exportando y hasta ahora estamos llegando a los 3 mil. Cuando ya, por ejemplo, Honduras, que es nuestro referente más cercano, ya anda por los 8 mil, 7 mil, 8 mil de exportaciones. O sea, es tiempo de que nosotros comencemos a pensar seriamente qué es lo que está pasando y cómo podemos dar ese salto. Nosotros ya no podemos estar en 3 mil, deberíamos de estar pensando en 6 mil millones de dólares en importaciones. Dicen, este licenciado, los productores del grano de oro que producir un quintal cuesta 150 dólares. A mí me parece demasiado alto. Dicen también los productores que el agroquímico han subido en un 20 y a un 30 por ciento. Entonces, ¿cómo será que este quintal vale 150 dólares también? Por esta misma parte también. ¿Esto influye también? Claro, porque está... Para subir el precio. Como empresario, ese 20 por ciento que el año pasado no lo tenía, ahora sí tenés que... Se te está saliendo. Hay que dar más a lo largo. Tenés que dar ese 20 por ciento. Es decir, si vos tenías un ingreso de 100 dólares, digamos, por quintal, tenés que pagar entonces ahora el 20 por ciento sobre ese quintal que tenés. Es decir, te están quitando 20 dólares menos precisamente por efecto de toda la reforma, ya sea por insumos más caros, ya sea porque ahora sí tenés que pagar X impuestos que antes no pagaba, etc. Y eso, realmente eso te resta competitividad, efectivamente. Pero, como te digo, el tema es más estructural que coyuntural que eso. Porque si vos tenés una empresa fuerte, vigorosa, obviamente, con una economía estable, entonces vos decís, bueno, 20 por ciento, trabajemos sobre ese 20 por ciento. Pero en estas condiciones, al contrario, lo que hace, lo que promueve precisamente es restarte competitividad. Y en el caso de la caficultura, efectivamente, es mucho más. Como te digo, aquí estamos súper, aquí lo que tenemos que ir a salir, esta crisis no tiene que hacer referencia, dice, el sector agropecuario está en crisis. No, sí, está en crisis desde hace 150 años. Está en crisis. Yo te digo, sigue en crisis. Lo correcto deberíamos decir, sigue en crisis. Ahora, le decía, usted y yo estábamos platicando acerca del café, eso es lo inconveniente, la problemática. Ustedes tenemos una tacita de café. Para el caragüense que le encanta tomarse tres, cinco tazas al día, ¿será que este tema es para preocuparlo? Es decir, mañana ya no voy a tomar café. ¿Será tan así? Decía el filósofo, un filósofo francés, Voltaire, dice, todos dicen que el café es malo. Dice, yo me tomo seis tazas, cinco tazas de café, cinco, seis o siete tazas de café, si ya tengo ochenta años, dice, no me ha muerto. No sé, dice. Te lo digo, pues, Voltaire, doscientos años, hace doscientos años. Pues la discusión no es nueva. La discusión del café, hay unos que dicen que es buena. Él le dio estudios bien fundamentados, bien fundamentados, que dicen que el café, la cafeína y todo eso te ayuda. Sabiendo que el exceso perjudica. Y hay otros que dicen también, fundamentado, fundamentan su argumento diciendo que te hace daño, pero depende también del organismo. Yo te digo, si tenés problemas de, digamos, de gastritis, no tomes café porque realmente el café, como es caliente, te irrita. Me ha dicho un médico una vez, si te lo tomas frío, el efecto es menos. ¿Frío? Frío, bueno. No sé si te tomas un café frío. Mi café es el helado. No es el café, pero si no lo calientas, me decía un doctor, ¿verdad? Cuando yo tenía y llegué. Pero probablemente el producto como tal no es el problema. El problema es lo caliente, así como si te tomas una sopa bien caliente, si te tomas algo caliente, entonces eso sí, no lo digo yo, ¿verdad? Sino que fue una vez que fui al médico, pues me comentaba, claro, cada doctor tiene su criterio. Ahí no me meto. Lo que sí te comento, pues, decía Volter, yo no me muerto, tengo 80 años y sigo tomando café. Y qué bonito, licenciado, ¿verdad? Que hayamos tocado, Luis Núñez, el tema del café, como lo mencionaba al inicio de la revista. Usted y yo tenemos una tacita, y es tan fácil para el consumidor final tomarse una taza de café, pero no sabemos si se ha rezado, ¿verdad? Se han incrementado los precios de producción, ¿verdad? Cuánto ha aumentado por quintal, no sabemos los inconvenientes de los agroquímicos, no sabemos las importaciones, pero sí es fácil tomarnos una taza de café. Y por eso se lo mencionaba, ¿será que pronto vamos a disfrutar con normalidad una taza de café? La gente se va a preocupar. Uno se toma su tacita de café aquí en Nicaragua o en cualquier parte del mundo y no sabe lo que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás de una taza. O sea, todo lo que pasó ese grano de café para llegar a esa taza. ¿Cuántas manos trabajaron en eso? ¿Cuántas familias se alimentaron del café? Es decir, ya te mencioné, 21 millones de personas a nivel mundial, es una veintena de países que producen, que son los mayores productores de café. Todo eso alrededor del café, incluso no solamente hay productores directos o indirectos, sino también hay todo un comercio que también depende del café, porque cuando le pagan a la gente, la gente lo primero que hace va al comercio, va al mercado a comprar. Es decir, el café mueve toda una serie de economías. Mira, como te digo, mira en Brasil, pues Brasil sí es cierto, tiene mucha producción, pero el café genera ingresos importantes en Brasil. Y vemos cómo se mueve la economía en Vietnam, México, que son grandes productores de café. Y también, bueno, y también queremos también mencionar, no solamente a la exportación de café, sino también saludar a los consumidores de café, también que dejan un buen rubro acá en nuestro país. Y con el café tienes una conversación, puedes pasar hablando todo el día con una buena taza de café. Puedes enfriar el café y podemos volver a pedir... Algo tiene café, algo, algo, algo en el café. Exactamente. Que te hace hablar más. Licenciado, gracias por acompañarnos. Espero que podamos tomarnos una tacita de café, ¿verdad? La próxima ocasión que vamos a tenerlo por acá, ¿verdad? Hablar de café. Y ojalá que Dios nos ayude a todos. Exactamente. Pero siempre con un café. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos. Es momento, señoras y señores, recuerden que somos Revisa al Día. Estamos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Una hora cortita, pero con una información y un contenido espectacular para todos ustedes. Momento de irnos con las guapísimas, licenciado, mientras brindemos con nuestra taza de café. Para terminar, gracias.